Muy bien, de regreso, bienvenidos aquí hablando con nuestro amigo Roberto de los hijos, que es lo que ocupa la mente de muchos. Vamos a hablar justamente de alcaldes. Los partidos tienen una serie de alcaldes que van con el partido. ¿Eso qué representa? ¿Tener mucho da ventaja? ¿Tener pocos no la da? ¿O realmente no importa? ¿O cómo se manejan esos temas en lo municipal? Que muchos dicen es que lleva tantos alcaldes y pareciera que eso le va a dar un empujón mayor. ¿Es verdad esto? Pedro, déjame presentarlo de esta manera. Tenemos hoy con nosotros a Roberto Alejos, expresidente del Congreso, un político de larga data, tan larga data que él fue uno de los constituyentes que contribuyó a redactar la actual constitución, la de 1985. Roberto ha hecho un estudio respecto a cuántos candidatos a alcalde lleva a cada uno de los partidos políticos. ¿En cuántos municipios ha planteado una lucha a cada uno de los partidos por tratar de obtener el poder local? ¿Qué importancia tiene este poder local o el nombramiento de un candidato alcalde? Normalmente es el candidato alcalde quien mueve la mayor cantidad o la mayor posibilidad de votos para un candidato presidencial. Pero además es en los municipios en donde tienen candidatos a alcalde a los partidos en donde se encuentra verdaderamente desarrollada una organización territorial de parte de estos que les permite, por supuesto, elegir más diputados, reunir más votos para la presidencia y sobre todo hacerse de mayor poder local y tener más precio en la Asociación Nacional de Municipalidades y captar más presupuesto de la República. Roberto Alejos, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Concriterio TV. Gracias a ustedes por permitirme compartir estas ideas ahora que estoy desde este lado. Al contrario, al contrario, muchas gracias. Planteemos la pregunta de esta manera, de la forma más sencilla. ¿Más candidatos a alcaldes necesariamente o automáticamente significa más votos para el binomio presidencial? ¿Sí o no? No necesariamente. Va a depender si el partido es partido de verdad y si sus candidatos salieron de las bases del partido. Lo vimos, digamos, en el caso de Otto Pérez, en el 2015, Manuel Valdizón, que ellos quedaron fuera de la contienda como partidos grandes que eran, pero ganaron primero o segundo lugar en sus candidaturas a alcaldes. El caso de Sandra Torres, que normalmente es la que más candidatos a alcaldes lleva y normalmente queda en uno o dos. Pero hay partidos, como lo vamos a ver ahora con el partido, vamos, el partido oficial, que sus candidatos son robados de otros lados o los alcaldes actuales, que es el que más... Bueno, robados no, comprados con fondos públicos de otros partidos. Bueno, pero viene a ser lo mismo a Juan Listo, que es robado o ladrón que roba a ladrón o no es el retorno. Bueno, yo lo que veo, Roberto... Son de él, ¿verdad? Sí, sí. O hay un caso a mí que me gusta estudiar mucho, el caso de FCN, que apenas hace dos pedidos, o sea, partió gobierno y ahora no lleva ni siquiera el mínimo de municipios que exigen la ley con candidatos a diputados. FCN, Nación, apenas está con 38 candidatos a diputados en todo el país, después de haber sido... Bueno, la última lección llevó 205 y yo creo que aquí viene la pregunta, desde 2008 que gana la UNE, creo que no ha habido una implosión municipal como hasta ahora. Es decir, 2008 la UNE ha conservado al menos 100 alcaldes, por lo menos, y ha sido sistemático y ha sido un partido con organización territorial, eso se ha dado. Ahora, en estas elecciones que se vienen, esa organización territorial se atomizó, algunos se han ido con todos, otros se han ido, etc. La pregunta es, ¿esos alcaldes que va a presentar la UNE, sean 200, sean 300, realmente son esos, esa organización territorial de primera línea que tenía o es número y no es calidad? Digamos que ahora con los líos que tuvo Sandra Torres con el intento de robarle el partido por segunda vez, o quitarle el partido, nada más le robarle, o sea, esa disputa interna que es ya tercera vez que la sufre y que la vuelve a ganar ella. Digamos que sí tiene candidatos alcalde que salen de las bases del partido y que sí son candidatos alcalde que en teoría le deberían de mover a la gente, pero en la campaña pasada vimos que no, ganaron las municipalidades y en la segunda vuelta se quedaron sentados. No necesariamente... Roberto, ya nos dijiste entonces que el partido UNE y el partido VAMOS son los dos partidos que tienen mayor cantidad de candidatos alcaldes. En el caso del partido VAMOS porque salió a comprarlos con fondos públicos a diferentes municipios para tener el mayor número de aspirantes, sobre todo de alcaldes que se encuentran en funciones. En el caso del partido UNE, pues es un partido que ya, como dijo Pedro, ha tenido una organización territorial durante mucho tiempo. ¿Qué ocurre con el caso del partido de los otros aspirantes que tienen mucha o parecieran tener fuerza, según las encuestas, como Suri Ríos o como Edmond Mulet? Bueno, Edmond Mulet va en tercer lugar en candidatos alcalde, o sea que sí tiene una fuerza representativa y el caso de Suri es algo muy especial. Si los vemos por separados, cuántos lleva unionistas, cuántos lleva valor y cuántos llevan juntos unionistas valor, al final están en el tercer lugar de candidatos. Aumenta la planilla cuando están juntos. Llevan 313 candidatos ya todos juntos, en los que lleva unionistas solitos, los que llevan valor solitos y los que van en alianza. Es realmente una mala estrategia de barros de esa manera, pero es típico de las alianzas, el pleito de las alianzas empieza en las municipalidades, porque normalmente la candidatura alcalde tiene que ver con el secretario municipal. Y yo ya lo viví eso, o me dejas este candidato alcalde o el secretario general renuncia y los partidos viven tan al centavo en su organización partidaria que si eso no se respeta se va y se muere la organización partidaria. A mí me llama la atención la comparación que ha hecho, la observación que ha hecho sobre FSN Nación. ¿Cómo es posible que en el 2019 era el partido que salía del poder, del gobierno? Y ahora no reúne ni siquiera el mínimo de participación en municipalidades. Ahora vayamos a ver a vamos. Era un partido que en el 2019 se hizo famoso por esa famosa frase del presidente Alejandro Llamate y estamos haciendo una campaña de chancleta. Lo que trataba de decir es que era una campaña tan humilde y tan modesta y ahora vemos ese brinco enorme que da con prácticamente la mayoría de alcaldías copadas por él. ¿Qué significa eso? En términos de FSN, ¿qué significa que ahora sea un cascarón o es que siempre lo fue? Desde la época, desde la primera etapa, Vinicio Cerezo, el poder está de la mano entre, yo tengo el poder, tengo la mayoría de alcaldes por el tema del presupuesto, porque no solo es el situado constitucional, sino que tan rápido se los dan, si se tardan en dárselos o no, lo que les dan extra a través de los consejos de desarrollo. O sea, quien está dirigiendo el Ejecutivo, dirige el Ministerio de Finanzas y de esa manera también dirige los fondos y entonces se van a pegar al poder. Desde entonces, tanto la democracia cristiana, el PAN y todos los partidos que han estado en el gobierno han mantenido esa gran mayoría de alcaldes. se rompe después de la plaza 2015. Ahí se rompe, porque ahí quienes tienen primer lugar en alcaldes, que es Patriotas y que es UNE, no juegan para nada las finales, las va a jugar Jimmy Morales, que no tenía absolutamente nada en organización, se repite con Yamatey y se corre peligro. Igual ahora no tiene mayor importancia. Vemos que va despegando otros que ahí que no tienen nada de organización. Lo que sí es cierto es que los candidatos a alcalde buscan ese poder del que está en el gobierno de Turdo. Sobre todo, el partido gobierno actual es el que lleva más candidatos a la reelección. ¿Buscan poder o fondos? Las dos cosas. Porque digamos que el poder hace que el Ministro de Finanzas les coloque rápido los fondos, que el gobernador les tenga más respeto, que los diputados vean sus obras a través de los alcaldes y no a través de otros constructores de oposición. O sea, se vuelve ese sistema colapsado y fallido que realmente tenemos. Es realmente un Estado cómplice de unos con otros y en eso juega un papel importante los alcaldes. Yo no sé si estás de acuerdo con esta afirmación. De todas maneras la tiro como un elemento de debate. Si yo tuviera que analizar el papel de los alcaldes, a mí me gustaría como presidente tener muchos alcaldes afines a mí. Bien sea porque son de mi partido o porque terminan teniendo afinidad. Porque eso hace lo que tú dices. Hace un círculo óptimo de finanzas, de presión y tal. Ahora, los alcaldes que se eligen en la primera vuelta no le aseguran a ningún candidato que ellos lo van a empujar, sino que empujarán al que vean que van justamente para esta alianza que te acabo de comentar al principio. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. Los alcaldes sirven enormemente, primero para demostrar que son partidos de verdad. Si tienen candidatos alcalde, de verdad son partidos con organización. Dos, digamos que son quienes mueven a los votantes, son quienes manejan el transporte, manejan la plata, manejan todo el tema, digamos, ahí se es el esquema general. Vemos que son pocos los que pasan de los doscientos ochenta, por decirlo así, doscientos cincuenta o más. O sea, estamos hablando de tres partidos más la alianza de Suri, que al juntar los tres, ¿verdad? Ya se convierten en los cuatro principales. Roberto, ¿qué pasa con Carlos Pineda? El partido que promueve a Carlos Pineda como candidato a la presidencia, ¿a cuántos candidatos alcalde ha presentado en el territorio nacional? Ciento catorce tiene Prosperidad Ciudadana, está en el décimo lugar de partidos políticos. Digamos que él llega a un partido que no es de él, en el sentido no que sea su propietario, sino que él no ayudó a fundarlo, ya las bases tampoco las logró él. ¿Habrá logrado colocar uno que otro candidato a diputado? Tal vez, no conocemos, fue una negociación de última hora. Aquí el partido le está apostando a fortalecerse como partido, gane o no gane, quede como quede el señor Pineda, ¿verdad? Ahí tenemos otra gráfica donde estamos señalando el número de candidatos alcalde de UNE, de Vamos, de FCN, con la observación tan particular que nos hace, con menos del requerimiento, dice usted, de participación municipal. Todos que, lejos de ser un partido pequeño, vemos que alcanza cerca de 200 alcaldes. Valor y semilla prácticamente con los mismos, pero la observación muy oportuna sobre Valor. Ya unido con el unionismo se hace un partido con una presencia municipal más extensa. De 113. Yo planteé la pregunta de esta manera, ¿puede un alcalde transmitirle, transferirle los votos al binomio presidencial? Y la respuesta fue, no necesariamente. Ahora planteo la pregunta al revés. ¿Puede un candidato a la presidencia que está cobrando relevancia, que está cobrando cada vez más intención de voto, transferirle esos votos a sus alcaldes? Si va en los primeros dos o tres lugares, sí se lo puede transferir a su candidato a alcalde. Es decir, si yo gano, voy a trabajar de la mano de este hombre. Este alcalde y yo somos lo mismo. Si el alcalde realmente es popular, va a ayudar a que el candidato a presidente tenga más votos. Si el candidato a presidente va fuerte, va a ayudar a su candidato a alcalde. Pero es un tema, solo si ambos están en cierto grado de fortaleza, puede ayudar uno al otro. Pero tenemos el caso especial de la capital, donde el alcalde Arzú jamás pudo transferirle los votos ni a sus candidatos a diputado ni a su candidato a la presidencia. Por muy popular que fuese. Por muy popular que fuera. Arrasaba todo el tiempo en la ciudad capital y hubo ocasiones en que apenas lograba un diputado por la capital y el candidato a la presidencia no llegaba ni al mínimo que exige la ley. El partido se salvaba por el diputado, uno o dos que colocaban. Digamos, en la gráfica que vimos antes, en la primera gráfica cabe para muchas observaciones. Cuando un partido está fuerte, nace fuerte y tiene bases, aunque esté desprestigiado, esté mal, etc., sigue teniendo como el partido todo 198 candidatos al día. Vamos a ir a la pausa comercial en este momento, Roberto. Vamos a ir a la pausa, pero vamos a volver para discutir de muchas cosas más. Por ejemplo, de ese acerto que Claudia le atribuía al presidente Yamatei de que él hizo una campaña pobre y las evidencias que hay de que él en realidad usó fondos públicos que luego pagó durante la transición el Estado o incluso durante su gobierno para hacer esa campaña electoral. Y ni el Tribunal Supremo ni el Ministerio Público han querido investigar tales extremos. Vamos a la pausa, volvemos dentro de muy poco.